Música Esta canción se la trajo Juan de la Coruña y se titula Riesa Gracias, gracias Gracias Música Música Dos meses antes de que aparecieran aquellas manchas de manera negra entre tu corazón y mi cabeza He sido de ti aquella canción de las horas muertas en tu habitación ¿Quién dijo que no perdería el control cuando iba camino de la destrucción? Hoy vuelve a soplar ese viento del mar que nubla la mente en la vista Prefiero sanarte una vez sin mirar y quiero que tú me sigas Si quiero que tú me sigas Seguí fumando como una posesa Buscando vida en otros planetas Obsesionaba con ir más allá Para alcanzar la emoción perfecta ¿Acaso solo yo me daba cuenta? De que nunca me llegaría No creo No. No creo que nunca se lo suiven Y no... No creo que tú me sigas Maravilla, aquellos días de pared adentro, entre tu corazón y mi cabeza. Y si no le di aquella canción, de las horas muertas en tu habitación, quien dijo que no perdería el control, donde iba camino de la destrucción. Hoy vuelve a soplar ese lento del mar, que enumbre la mente y la vista. Prefiero saltarte una vez sin mirar, y quiero que me siga, así quiero que me siga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!